Muy buenas tardes a todos mis seguidores de Contigo Siempre TV que siempre me siguen a través de nuestras redes de YouTube, Facebook e Instagram. En esta tarde quiero llevarles a todos un reportaje muy especial y se trata de las torres 5G como esta que está aquí, las cuales están siendo colocadas en muchos países del mundo. Aquí en la ciudad también ya han comenzado a colocarlas. Y tenemos mucha controversia sobre estas torres, las cuales son muy perjudiciales para la salud. Y no es que queramos exagerar o decir que son teorías conspirativas, porque en verdad están comprobadas que hacen mucho daño a la salud humana. Me voy a acercar para que vean ustedes que apenas están construyendo alrededor de esta torre. Sean ustedes testigos. Están siendo instaladas aquí en toda la ciudad de Toronto, en muchas partes del mundo también, lo cual ha llamado mucho la atención a ecologistas, medioambientalistas, países y muchas personas, las cuales han estado incluso destruyéndola, quemándolas. En fin, un sinnúmero de cosas que le están haciendo a las torres para que no tengan cabida. Pero los gobiernos, obviamente, Estados Unidos y China, se disputan por el control de estas. Hay expertos que aseguran que las redes 5G representan un peligro inminente para la salud humana. Según Frank, según Frank Glett, es presidente de Microsoft Canada y ahora CEO de 4ST, Canadian for Safe Technology, explica en un video que no conoce ningún estudio de la industria de la tecnología que mida los efectos sobre la seguridad y la salud de las redes 5G. Imagínense ustedes. Él señala también que la tecnología 5G utiliza las ondas milimétricas usadas por Estados Unidos y el gobierno de Israel para controlar las multitudes. Escuchen bien. Causan una reacción dolorosa a la piel y en otros órganos. Nadie tiene una idea de las consecuencias sobre el ser humano al estar expuestos 24 horas, 7 días a la semana a estas redes. Manifestó también que la tecnología y los dispositivos inalámbricos tienen efectos comprobados y significativos sobre la salud. Causan insomnio, dolores de cabeza, fatiga, palpitaciones del corazón y también arritmia. Infertilidad, entumecimiento, diabetes, cáncer, daño permanente en el ADN y afecta la salud mental. Imagínense ustedes todos los daños que esta torre así tan pequeña pueda causar. Están siendo instaladas en todas, en toda la ciudad, principalmente los semáforos en las paradas, como ustedes pueden presenciar aquí, a ciertas distancias. Estas torres superan todas las tecnologías anteriormente usadas, como el 3G, el 4G, porque este es el 5G. Una película puede ser descargada, una película de dos horas puede ser descargada en dos segundos. Imagínense ustedes que todos estamos en tecnología, estamos usando nuestro celular estable, queremos siempre la rapidez, queremos ver todo de una manera perfecta, que todo esté ahí cuando lo necesitamos. Pero al mismo tiempo estamos poniendo en daño la salud nuestra, de todos los que viven alrededor de donde están siendo instaladas estas torres, como ustedes pueden ver a continuación. Le voy a leer algo aquí, muy breve. En España, la Organización No Gubernamental Ecologistas en Acción emitió una alerta ante el despliegue de tecnologías 5G. Asegura que no se ha realizado ningún estudio sobre los efectos sanitarios y ambientales. Recuerda que la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró las tecnologías inalámbricas como cancerinas de nivel 2B. Insistió en que en el 2018, más de 100,000 investigadores, médicos, asociaciones y ciudadanos de 187 países firmaron una petición dirigida a la ONU y a la OMS para que se detuviera el despliegue de las redes inalámbricas 5G. 5G. Antes de su implementación, se debe contar con evidencia de que no representan peligro alguno para los seres humanos. Oigan bien, antes de la implementación, se deberían de hacer algunos estudios para determinar las causas si producen o no daño a los seres humanos. Este ha sido mi reporte por hoy día, así que los espero en mi próximo reporte. Síganme por todas las redes sociales de Contigo Siempre TV a través de Facebook, Instagram e YouTube. Y suscríbanse a mi canal para que estén informados de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Soy Samuel, siempre contigo. Contigo, siempre. Contigo, siempre.